... hasta el norte, hasta Costa Rica, Panamá, aún hace falta mucha, mucha investigación y seguramente vendrán otros hallazgos, grandes sorpresas y tendremos también oportunidad, aquí como un adelanto, de ver en la sesión de mañana esta zona arqueológica Chalcatzingo, Morelos, que es realmente un tesoro holmeca un tesoro de los primeros toltecas y anáhuac con esta representación que alude los principios de, las representaciones de Tlaloc, igual estos felinos, estos jaguares que tienen alusión y referencia con estos monstruos de la tierra también con la noche, la profundidad de la selva, las estrellas y aquí este motivo que también 3.000 años después los mexicas seguían manteniendo el hombre devorado por la serpiente emplomada también en Teopantecuanitlán, Guerrero, estas piezas, estos monumentos impresionantes también en cuevas, como en Oxtotitlán, también en Guerrero donde de forma milagros sobrevivieron estos murales aquí está la proyección, manifestación del Nahual interesante también al final esta cultura de Izapa probablemente en unos 10-20 años sea conocida como una nueva cultura ya que tiene un estilo de transición bastante interesante como pueden comentar entre lo maya y lo almeca es como que la vinculación en esta zona tan impresionante y hermosa que es el estado de Chiapas por allá ahí al sur floreció esta cultura de Izapa aquí importante este personaje que nos comentaban en esta sesión es un sacrificio, son simbolismos que vale la pena conocer para salir de estos esquemas occidentales de estos esquemas que han terminado por corromper el conocimiento la sabiduría de nuestros ancestros pero bueno, continuamos con el último video que nos habla sobre los Olmecas de esta serie El alma de México el amanecer de Mesoamérica el ocaso de los Olmecas fue un proceso largo que ocurrió entre los años 300 a.C. y 200 de nuestra era su legado artístico y cultural dejó una huella imborrable en todos los pueblos mesoamericanos esta civilización primigenia creó la unidad cultural del México antiguo sus obras nos conmueven por su especial belleza y admirable rigor conceptual son muestra de la grandeza y refinamiento de una de las culturas fundadoras de Mesoamérica acaso los misterios de este arte único y los enigmas de su inconfundible estilo quedarán para siempre sepultados en la selva de los tiempos bien, aquí en este video para concluir vemos que fuera de estas frases poéticas afortunadamente inicia investigación seria para descifrar la escritura de los Olmecas llevan la delantera en universidades de Texas de Arizona donde se ha avanzado mucho en esta escritura que poco se conoce pero hay investigadores que están haciendo gran esfuerzo instituciones serias extranjeras tristemente nuestra la política de conservación en México es lamentable es muy triste no se aprecia no se valora pero aunque se haya ocultado el sol esa escritura que ha sobrevivido nos dará la luz para encontrar este conocimiento originario y traerlo de vuelta hacia los herederos de los Olmecas ahí justamente con su mensaje con esa información vendrá este renacimiento este nuevo sol este nuevo sol de los toltecas de los Itzaes el regreso de Macri Xochitl de bueno del mensajero de la serpiente emplumada regresará Tetzalcóatl regresará Kuhuzcán y como es que regresa es con la cultura con el conocimiento y la experimentación propia de cada uno de los individuos que tanto en Anáhuac como en el mundo tengan esa búsqueda esa chispa encendida en sus corazones para trascender para conectarse con esta sabiduría originaria bien este fue el alma de México amanecer de Mesoamérica que fue lo que encontraron los olmecas que fue lo que hicieron en especial estos pueblos originarios bueno pues nos lo va a comentar Guillermo Marín Ruiz en esta toltecapsula que esperamos que también sea desobrado las creaciones de un pueblo las creaciones que han dado apoyo a la estructuración de la cultura todo eso y probablemente también otras realidades se incluían en el significado de toltecayos Miguel León Portilla El ser humano está compuesto de materia sensible llamada cuerpo y de materia sutil llamada espíritu lo que es arriba es abajo y lo que es adentro es afuera de la misma manera las civilizaciones están compuestas de patrimonio tangible que son sus obras materiales y de patrimonio intangible que son su memoria histórica y su identidad condensadas en su filosofía El acervo de ideas significados conocimientos y sentimientos acerca del mundo y la vida que han sido producidos perfeccionados y concatenados a lo largo de los siglos de manera autónoma y anónima para el caso de la civilización de la Nahuac se conoce como toltecayotl En efecto la toltecayot es el patrimonio más importante que hemos heredado de nuestros sabios y viejos abuelos toltecas la materia es solo un limitado referente por más majestuosa exquisita e impresionante que se nos revele el patrimonio cultural tangible está en museos zonas arqueológicas y es propiedad de investigadores al servicio del estado El patrimonio cultural intangible en cambio se encuentra depositado en la memoria histórica y la identidad y es propiedad de los hijos de los hijos de los viejos abuelos y se encuentra en lo más profundo de sus corazones La liberación del colonialismo comienza con el rescate de lo más preciado que vive en nuestra ancestral cultura a través de la batalla florida de la conciencia Hoy es de urgente realización la arqueología del espíritu El futuro de México se encuentra en el cabal conocimiento de su verdadera historia Se requiere dimensionar en toda su grandeza la epopeya del desarrollo humano en el Anáhuac desde el final de la prehistoria hasta nuestros días siete milenios y medio de desarrollo propio nuestro y los últimos 500 años de colonización mestizaje resistencia y apropiación Debemos dejar atrás la visión del conquistador colonizador y evitar las visiones fragmentadas que ven en los mexicas el origen de la más antigua identidad propia nuestra El desafío en ambos casos es demoledor pero necesario El estado criollo heredero de la colonia está llegando por sus excesos incapacidad y corrupción a su fin El sistema neocolonial por el grado de injusticia y exclusión en el que opera ya no tiene futuro Debemos de recurrir a la milenaria sabiduría propia nuestra a la esencia y riqueza que nos ofrece la ancestral experiencia humana desarrollada por las mujeres y los hombres de conocimiento de la náhuac a lo largo de los 7500 años de desarrollo de la Toltecayot entendida como el arte de vivir en equilibrio consigo mismo con todos los seres vivos y con el universo Si Mesopotamia tuvo a Zoroastro y al Zoroastrismo la India a Krishna y al hinduismo el Anáhuac tuvo a Quetzalcóatl y a la Toltecayot Las civilizaciones tienen como potencial la sabiduría y experiencia que posee su pasado ancestral para enfrentar los desafíos del futuro China e India de nuestros días no podrían ser lo que hoy son si hubieran renunciado a su pasado Nuestro problema es que desde la colonia y en el neocolonialismo criollo se ha excluido brutalmente la historia y la cultura anahuaca Los antiguos mexicanos llamaron Toltecayot al conjunto de saberes y conocimientos de los toltecas La Toltecayot seguramente inició con la domesticación de las plantas la agricultura y la invención del maíz hace 8000 años y ha venido evolucionando y decantándose con los siglos a pesar de que los conquistadores de ayer y los colonizadores de hoy han querido negarle toda capacidad y valor intelectual a los pueblos originarios y a los hijos de los hijos de los viejos abuelos La sabiduría sigue viva y se ha venido manteniendo agazapada estos últimos 5 siglos en la cultura popular Mucha de esta sabiduría tiene sus orígenes remotos en el México antiguo y nos da ese toque que nos hace ser mexicanos con ese rostro propio y ese corazón verdadero Miguel León Portilla escribe Toltecayo traducida a la letra significa toltequidad esencia y conjunto de creaciones de los toltecas pero cabe desentrañar mejor la riqueza de sus connotaciones de su sentido abstracto y también colectivo en este vocablo deriva de tolteca tl los antiguos mexicanos lo empleaban para abarcar lo que consideraban herencia suya semilla de inspiración y condicionante de ulteriores logros la toltecayo el legado de Quetzalcóatl y los toltecas abarca la tinta negra y roja la sabiduría escrita y el calendario los libros de pintura conocimientos de todo tipo los caminos que siguen los astros las artes entre ellas la música de flautas bondad y rectitud en el trato de los seres humanos el arte del buen comer la antigua palabra el culto a los dioses dialogar con ellos y con uno mismo Miguel León Portilla 1980 no podemos comprender a profundidad la historia y la cultura de la náhuac sin conocer la base filosófica que estructuró esta civilización a lo largo de miles de años y que en los últimos cinco siglos solo se ha encubierto pero que sigue representando la esencia verdadera de nuestra identidad de manera inconsciente todas las grandiosas obras materiales e inmateriales de esta civilización que fueron transformadas por las mentes almas y manos de nuestros viejos abuelos provienen de una línea de pensamiento muy clara y definida desde sus mismos orígenes fue esta estrategia creadora la que sacó a la materia de su estado natural y le dio forma color y sentimiento fueron los hombres y mujeres que aprendieron a hacer mentir el barro los metales los textiles la madera las piedras preciosas las fibras vegetales y un sinnúmero de materiales sacados de la naturaleza y humanizados al incorporarlos con un alto sentido estético y místico al mundo milenario de la náhuac fue la sabiduría de estos hombres y mujeres que aprendieron que la naturaleza y la bóveda y la bóveda y la bóveda y la bóveda